Cuando saltan ya los protagonistas al terreno de juego del Cupra Arena, ese es el pasamanos entre dos equipos que vienen de perder en la jornada anterior en situaciones muy parecidas, uno con gol de oro, otro con gol doble para remontar el partido, así que veremos cómo acaba llevándose también a cabo ese factor anímico y cómo se acaba llevando también factores como el de las cartas. Arrancó la jornada de la Kings League Infojobs, arrancó ya la samba de Pablo Beguer, intenta caracolear en el vértice del área ante la figura de Pelaz, prueba Beguer arriba, por encima del marco que cubre José Segovia, aparece para intentar tirar la bicicleta, el desmarque de Contreras, más de Contreras, la deja desvuela, Pelaz, ¡Gol, gol, 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 gol. ¡De Pelaz, de Pelaz, de Pelaz, de Pelaz, de Pelaz! Balón para Quesada, la caída la acaba recuperando Iker, 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 monta el contragolpe, ataca al X Buyer Team, Iker, ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Vamos, Iker, vamos! ¡Vamos! ¡De Iker al Carazo! ¡Vamos, Iker! ¡Lo empata el X Buyer Team! Belillas, jugando con Pablo Beguer, ataca al X Buyer Team, el centro hacia el segundo palo, es buena para Dorca, al palo, al palo, al palo, el remate de Dorca que entraba llorando, estuvo a punto. Y ya se acerca Gerard al punto de penalti. Sin botas, eh. Sí, sí, efectivamente, con las, eh, con las bombas de calle, eh. Mira hacia la cabina de los Buyer para esperar la jaca, ¿la hará antes o después? Tira la jaca, one, two, three, Romero, Capi. Intervino, Capi, para evitar el penalti. Te va a repetir. Se repite el penalti. Decreta Joan, Romero, otra de Capi. Se dejó el uñazo ahí para intentar darle potencia. Es el turno del hermano pequeño de los Buyer. Va Mini Buyer. Segovia, se lo paró. A Spursito. ¡Erik Segovia! El pie salvador de José Segovia. Y va a salir un uno contra uno con portero. Autoriza el bocinazo del Cupra Arena. La primera posesión va a ser para Beguer. Intenta tirar el uno, dos, le sale por fuera, se le acomoda la pierna zurda. Quiere hacer ahí esa maquillita spin que no le sale. Es el contragolpe para Contreras. Sandoval, manda a mano delante de Capi. Contreras, Contreras, Contreras. Gol. Gol, 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 gol. Para que arranque Fernando Belillas ante Segovia. Belillas se zafa de Segovia. Y para Segovia, para Segovia, para Segovia. Es un pulpo. Tiene unos reflejos imprimosos. Es espectacular. Arranca el segundo acto. Arrancan los segundos y definitivos 20 minutos. De proximidad de Espinar. Intenta azafarse de su pareja de baile. Se mete en un nido. Logra salir. Más de Espinar. ¡Qué jugador de Espinar! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Gol! De Adrián Espinar que se iba sacando de su paso a futbolistas del X. Que de momento en este split está haciendo una... ¡Upa! La entrada ahora sobre Pelat. La acaba indicando el colegiado. Ojo porque ahora también están saltando chispas. No, pues mira. Fial es gol doble. Nos vamos al arma secreta de Víctor González. ¡Shotout! Juanma ante Segovia. Inicia el shotout. ¡Le pega Juanma! ¡Gol! 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 ¡Del X. Buyerteam! ¡Juanma González! ¡Viene el galope! ¡Viene el inicio! ¡Viene la carrera! ¡El gol doble! ¡Va a ser favorable! ¡Hacia el X Buyerteam! Juanma abriéndose sobre la banda derecha. Aparece Pera Martínez. Alza la cabeza. Intenta tirar el horizonte para ponerla para ahí. ¡Que el José Segovia! ¡Abelillas fuera! ¡Ganó Gijantes! ¡Sucumbió el X Buyerteam! Y esto significa, Jaume, que Gijantes se pone con 12 puntos cerca de los puestos directos para cuartos. José Segovia, que hoy estaba de dulce, vaya parado en este, has marcado. Sí, muy contento de conseguir la victoria otra vez contra un equipazo como solo Pujer. Creo que el equipo ha competido, el equipo ha sabido sufrir, ha sabido jugar y muy contento otra vez de estar aquí. Pero siempre que estamos aquí con la victoria, más importante todavía. Victoria importante además contra un rival directo. ¿Os ponéis con 12 puntos igual que ellos? Sí, un rival dificilísimo para mí, uno de los mejores de la liga. Con unos jugadores increíbles. Se ha tenido que sufrir, se ha competido, pero nosotros también somos muy buenos. También tenemos muchos muy, muy, muy buenos jugadores de los mejores de la liga. Y se ha demostrado que podemos ganarla cualquiera. Y hoy se ha demostrado compitiendo y tres puntitos más. Y le has parado un penalti al Presi, ¿eh? Sí, no quería venir a hablar conmigo, estaba reacio porque sabe que le como la oreja un poquito. Pero bueno, muy contento de parar. Nada, darle ánimo porque al final falla el penalti el que lo tira. Y nada, seguir compitiendo, seguir jugando, seguir ganando. Y a ver si podemos llegar al Wisin y después al Mundial. Enhorabuena. Muchas gracias.